Son las ocho y media. Me levanto. Son las ocho menos veinte. Me listo. Son las ocho menos diez. Preparo desayuno. Son las nueve. Desayuno con mis padres. Son las nueve y media. Veo la televisión. Son las diez y media. Me escucho música. Es la una. Hago los deberes. Son las cuatro y cuarto. Juego en el ordenador. Son las doce. Como en el restaurante con mis padres. Son las ocho y media. Leo un libro. Son las siete. Yo cena con mis padres. Son las diez menos cuarto por la noche. Me ducho y me lavo los dientes. Son las diez y media. Me acuesto. Son las diez. Son las diez. Son las nueve y media. Son las diez y media. Son las diez. Gracias.